...y te vas porque quieres, pues no tienes motivo para dejarme así... El cantante y actor mexicano Gabriel Siria Levario, nació en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1931... ...en el seno de una familia humilde, por lo que tuvo que abandonar la escuela muy pronto... ...para contribuir al sostenimiento de la casa, se entrenó como boxeador durante seis años... ...pero su padre le insistió para que eligiera una profesión más decente... ...y finalmente abandonó esa actividad, por entonces solía cantar en concursos locales... ...compitiendo por premios como un par de zapatos nuevos, ganando varios concursos... ...y cantando tangos bajo el nombre de Javier Luquín, mientras tanto trabajaba en una carnicería... ...cuyo propietario, viendo las habilidades del joven para la canción... ...decidió pagarle clases con el maestro Noé Quintero. Años después, la primera oportunidad de cantar de modo profesional como artista de grabación... ...se la dieron Julito Rodríguez y Alfredo Gil, del trío Los Panchos... ...que le oyeron cantar en un local. Fue por entonces cuando tomó como nombre artístico... ...aquel con el que sería conocido, Javier Solís. Fue el primero en interpretar canciones en un estilo que ahora se conoce como bolero ranchera... ...y su grabación de Llorarás, Llorarás, en 1958, le dio proyección internacional... ...comenzando su primera gira por los Estados Unidos, centro y sur de América... ...y actuando en lugares importantes. Dos años más tarde, interpretó la primera de las 33 películas... ...en las que intervendría a lo largo de su carrera. Grabó más de 320 canciones, rompiendo todos los récords de ventas de la compañía discográfica. Falleció muy joven, con 34 años, el 19 de abril de 1966... ...debido a una serie de complicaciones después de una cirugía por problemas con su vesícula biliar. Justo antes de morir, dijo lo siguiente... ...que se riegue mi tumba con una gran cantidad de agua. Ya sé que voy a morir. Esto no tiene remedio. Y sé que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras. Que saben de la vida, los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, ya nadie le importa. Yo vivo mi vida. Que saben de la vida, los que no han sufrido, los que nunca han sentido. Una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, ya nadie le importa. Yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida. Gracias.